¿Qué tal a nuestros seguidores? Estamos transmitiendo desde la carretera Jalapa Banderilla a la altura de la colonia veintiuno de marzo en las inmediaciones con estos municipios y es parte de la protesta que iniciaron los integrantes de la AMOTAC, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Dice en las pancartas ya basta de extorsiones por parte de las autoridades, son al menos unos doscientos camiones de carga pesada que se estacionaron sobre un carril de ambos accesos. El carril que sube hacia el municipio de Banderilla y el que baja hacia la ciudad de Jalapa. Podemos leer otra de las pancartas que dice policía vial corrupta y tienen ahí una imagen de una rata. Están los conductores reunidos aquí en este acceso que enlaza a la capital veracruzana con el municipio de Banderilla. No hay un bloqueo como tal, solamente están utilizando el carril de cada uno de los accesos. Es parte de la movilización que inició desde aproximadamente a las seis treinta de de la mañana y denuncian que el día sábado, el día sábado cuando ingresó uno de los camiones de carga pesada hacia la ciudad de Jalapa fue retenido por la policía vial, lo que ocasionó que la unidad fuera trasladada hacia el corralón y se suscitó la inconformidad. Por ello citaron a partir de este lunes a las seis de la mañana para llevar a cabo la protesta. Alto al abuso de poder. Dice ya no queremos policías viales en Jalapa solo sirven para extorsionar y agredir a la ciudadanía. Fuera se lee en estas pancartas de inconformidad de los integrantes de la alianza mexicana de organizaciones de transportistas AC Amotac. Es parte de la imagen que les podemos llevar hasta ustedes con esta transmisión que realizamos desde la carretera Jalapa-Banderilla. Jalapa-Banderilla.